...de la película, ¿no? Y al descubrir que Lennon había compuesto la melodía a Astrover and Flings Forever y que no había sido solo un viaje productivo en el sentido que volaba a ver para el éste sino que también con una guitarra de cuerdas de nadie la manera que he puesto esa campanza maravillosa pues pensé que vivir es fácil con los ojos cerrados y que para los tres personajes esa era una buena definición de lo que iban buscando alejarse, cerrarse, escapar un poco de los entornos vitales más dramáticos o represivos y encontrar la luz precisamente creyendo en la imaginación en los sueños, en el arte, en la cultura, en la formación personal y de ahí sale el programa